Pero vos, hey, yo te digo Que vendes un sol, eres mi amor La fórmula, la luna, hey ¿Por qué me miras así? Mientras me dices así Recuerda bien ese cuerpo Otra foto yo te seré para amar Ya no te puedo enseñar No me insinúes tus ganas Ay, eres tan bello y sensual Que no te enseñaré Ahora un mejor o después Yo que te deseo morir Que por eso seas la última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Y no te será Y tómame Que me rindo cuando me amas así Y vuelves cada parte de mí Qué bellos son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Por acá lo donce Patricio Romero Y mi gran amigo Joséito también Que se encuentra disfrutando Y dónde están los que se encuentran bailando en esta tarde A ver, dónde está el grupo más alante Eso Por acá lo donce Yo he ido algo Y mi amiga Cristina Y me parece, qué bellos son tus ganas Y me preparo sin ti Y espero siempre escuchar Sea mentira o suave, pero me dejo mucho No quiero crecerles a mí Que veo de tus manos Ay, eres tan bello y sensual Que no sé si me diré Ahora o mejor o después Y aunque te deseo a morir Qué bonito si es tu última vez El orgullo puede esperar Pero me arrepiento en el piso Y lo deseo y tómame Pero cuando me amas así Y mueres cada parte de mí Qué bello son tus celos de hombre Que sientes cada vez que me voy Para que la doce, mi amiga La bomba sexy Tengo mucho cariño Suena original Y a otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas ¿Cómo? ¿Cómo? Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero Hace frío Yo estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto ¿Para qué sirven las guerras? Tengo un chiquete en el pantalón Y vos estás tan frías Como la nieve a mi alrededor Y vos estás tan blanca Que ya no sé qué hacer Y vosotros te esperé bajo la lluvia dos horas ¿Cómo? ¿Cómo? Mil horas Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero Ah, ah, ah ¿Y dónde está la pareja Masabeire? ¿Dónde están los muñeciosos? Que sube las manos arriba Que suena, que suena, que suena Sí, sí, sí Suena original ¿Qué? ¿Cómo lo gozas? Yo, bueno y cargas Los noches te esperé bajo la lluvia dos horas ¿Cómo? 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 Me lloras Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero En el circo Nos casas una estrella Una estrella roja que todo se le imagina Si te preguntan Pues no me conocía Oh, no, no Tengo un chiquete en el pantalón ¿Qué, qué? Mi voz está tan fría Como la neve a mi alrededor ¿Qué, qué? Mi voz está tan blanca Que ya no sé qué hacer Si la otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas ¿Cómo? ¿Cómo? Me lloras Como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste Loco Estás mojado Ya no te quiero ¿Qué, qué? ¿Qué? La fórmula La original Hay mujeres solteras esta tarde Pregunto ¿Dónde están las mujeres solteras? Mujeres solteras que no le rinden permiso a nadie, ¿ok? Solamente las mujeres solteras Las que no tienen que después están pidiendo permiso ¡Mujeres solteras, una bulla! ¡Eso, eso, qué bien!